Hola que tal mis amigos, recibiendo un cordial saludo, mis amigos servidores de Radio Largizábalo Hoy nos encontramos aquí en Farmacias Semilares, lo mismo pero más barato Por apertura de inauguración, aquí tenemos al Dr. Simi Ya está bailando, ya está dando sus pasitos Tenemos, perdón, 3x2 Hoy consulta, consulta médica gratis para cuidar tu salud Por inauguración de Farmacias Semilares Aquí está el Dr. Simi que se está echando sus mejores pasos Sus mejores pasos del Dr. Simi Aquí tenemos, dice, ya abrimos aquí en Tepetit a Tlaxcala Vamos a dirigirnos porque nos van a dirigir unas palabras Para ustedes, para el público Ah, pues que les hacemos la invitación ahorita por inauguración de la Farmacia Aquí en Tepetitla de Largizábalo Estamos con las consultas totalmente gratuitas Aprovechen que el mes de diciembre, todo el mes de enero y parte de febrero Las consultas totalmente gratuitas El día lunes vamos a mantener las promociones y descuento del 25% de descuento Así que vengan y aprovechen Están todos invitados cordialmente Y pues aquí los esperamos para atenderlos con gusto Ya escucharon medio público, consultas, médicas gratis todo el mes de enero del 2024 Y pues vamos a felicitar a la gente, ¿no? Para el año viejito Claro, así mismo también les damos la bienvenida a todos Y pues que se la pasen bien en este término de año del 2023 Y bienvenido a 2024 con mucha felicidad a Armonía y Salud más que nada ¿Nos puedes decir aquí el lugar? Es Avenida Revolución número 118 de Tepetitla de Largizábal Ya escucharon, farmacias similares, consulta, médica gratis Lo mismo pero más barato Lo mismo pero más barato Ahí está, vamos a ver cómo baila tantito el Dr. Simi para que el público vendrase Vamos a ver aquí la farmacia Ahí está Chequenos Y vamos a ver cómo fecha un bailecito El Dr. Simi Para el bello público Ahí está, sacar sus mejores pasos Sí, así que ya sus dientes Que baila, que baila el Dr. Simi Mejores pasos Abrele la pinta y viene bailando el Santa Rosa Abrele la pinta y viene bailando el Santa Rosa Esto es Radio Largizábal la más poderosa Recuerden, farmacias similares Lo mismo pero más barato Lo mismo pero más barato Por inauguración todo el mes de enero 2024 Las consultas son gratis Radio Largizábal la más poderosa Ya está el Dr. Simi con sus mejores pasos hoy Que bailen, que bailen Que bailen, que bailen Que se oiga la emoción Bueno, esto fue Radio Largizábal la más poderosa Recuerden Todo el mes de enero del 2024 Las consultas son gratis Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira